En entrevista a Blue Radio en la ciudad de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reveló que las pruebas aleatorias que se realizan en Barranca Bermeja para hallar asintomáticos de COVID-19, un domiciliario dio positivo. Estas son sus declaraciones. Y en esta prueba aleatoria se encontró una persona que es un trabajador, es un domiciliario. Entonces mire la situación que puede poner en riesgo a muchas más personas en nuestro departamento y en la región del Magdalena Medio. Por eso estrictamente cumplimiento de los protocolos del uso obligatorio del tapabocas en Santander para que realmente evitemos esos más contagios en nuestro departamento. Si bien es cierto, ha habido un buen comportamiento frente a otros territorios, no podemos bajar la guardia en estos momentos. Aún nos está claro si se trata de un caso nuevo o de uno de los positivos que se dieron a conocer el fin de semana. Se espera que las autoridades amplíen la información en las próximas horas. Es decir, posiblemente este domiciliario en Barranca tuvo contacto con alguien que tenía la enfermedad. No sabemos. Precisamente dio positivo y por eso esas pruebas aleatorias que se vienen dando en el departamento en Barranca Bermeja es precisamente para detectar y encontrar si el virus está también ya muy propagado en las calles. Entonces, de manera importante es poder hacer estas situaciones y sobre todo en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, donde se reactivaron importantes empresas con un sinnúmero de trabajadores que vienen de otras regiones, que es donde más nos preocupa. Por eso los controles estrictos. Las declaraciones del mandatario de los santandereanos a Blue Radio en Contesto busca destacar la importancia de las pruebas aleatorias, la observación de los protocolos de seguridad y el autocuidado.